¡Ah! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Uh! ¡Y cierra, dos, tres! ¡Tres, dos, uno, diez! Salgo a la cancha y los ejecuto, agarro el martillo y me siento el excluctor Me es un pecho frío, que he cagado en absoluto, cuando salga a la cancha no duran cinco minutos No duras cinco minutos, duro los noventa, al último minuto te lanzo la respuesta No es jugar como maestro, es anotar los goles en el momento correcto ¡Sí! Pero con su bola cesto, en cambio que enfrente que es gola de acero Siempre en los noventa te oye más que bueno, yo pongo los huevos pero el partido entero ¡Sí! Los goles del partido entero, para elegir asesino quizás se cagan de miedo No digo que eres un campeón ni que te faltan huevos, pero donde hay un campeón siempre aparece uno nuevo ¡Sí! Yo tengo melodía, me enfrento contra vos, estoy acá en la tarima ¡Sí! Acá contra vos, tirando melodía, yo no soy asesino, yo no me cago encima ¡Sí! Tú no te cagas encima, porque te cagas en la tarima Tú no eres de asesino, pues no tiras buenas rimas, que te queda demasiado grande el nombre de la Argentina ¡Sí! El nombre de la Argentina siempre la represento En cualquier lugar, hasta que en cualquier evento ¡Sí! Me caga la tarima, pero la contamino Paseo los soletes y sigo con mi camino ¡Sí! A ti me felicito por ganarle al asesino Pero no vas a poder conmigo, eres tan solo un intento de cañetino ¡Ay! Un intento de cañetino que se calle Tengo calles, tengo playas, yo soy argentino Lo que me da una puta, que eso no es verdad Porque un santo Buenos Aires representa a mis ciudades ¡Sí! A ti me felicito por ganarle al asesino Yo represento a Chile, lo represento a Chile No me importa, no me amierda, ninguna hueá Porque hoy día gane el frisbee y no la nacionalidad ¡Sí! Coño, yo rapí el zarpado Acá, allá o en todo el lado No necesito un trofeo, no necesito un cinturón La gente ya tiene claro que yo dejo el corazón Tú deje ahí el corazón, tú deje ahí el corazón Por eso ahora te voy a hacer la extirpación En Red Bull nos vemos maricón Empieza a saludar al próximo campeón ¡Tiempo! 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 ¡Ruido! 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 ¡Ruido!